En línea una compañera a la cual la están demandando mucho de otros medios y la vamos a tratar de hacer la entrevista más rápida que podamos aunque nos interesa mucho conocer lo que está sucediendo en el sur y en los alrededores de Villa Mascardi es la compañera Soraya Maiconio que es vocera del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir ¿Cómo te vas Soraya? ¿Cómo estás? Mari Mari, bueno, quisiera aclarar que no soy vocera de ningún movimiento no pertenezco a ningún movimiento soy una mujer mapuche que acompaña en procesos de recuperación territorial y que acompaña especialmente a los Flasquén o en Culmapu porque allí vive una Lamuem que es una autoridad ancestral y que es muy importante para todos nosotros como mapuche en esta zona territorial, ¿no? Aquí en el Buen Mapu Disculpame el error, pero bueno, justamente te llamamos para conocer la verdad de lo que sucede porque hay mucha distorsión de información hay mucha manipulación de información ¿Vos nos podés confirmar que hay personas de la comunidad detenidas que son mujeres y niños y niñas? Sí, hay siete mujeres, entre ellas la Lamuem Machi y que justamente también la Lamuem tiene un bebé de tres meses y otra Lamuem tiene un bebé de un mes y medio, casi dos desde ayer que están detenidas hasta el momento no hemos podido saber cuáles son los cargos, por qué son detenidas en este momento ingresó una abogada a conversar con ellas y apenas salga ella tendremos la novedad de cuáles son los cargos y cuándo será la audiencia de control de detención para ver cuándo también se las va a liberar Se argumenta que hay una decisión judicial, ¿no es cierto? En realidad siempre se argumenta que hay una decisión judicial pero que estas decisiones judiciales amparan los pedidos empresariales los caprichos de los empresarios que están viviendo alrededor de los Bascardi que en realidad son quienes están zapateando y quejándose y que ni siquiera son argentinos pero bueno, la realidad de esta situación, de esta historia es que en nombre de la justicia, en nombre de cuestiones jurídicas en nombre de una supuesta paz social se detiene al Mapuche, en esta zona se criminaliza al Mapuche incluso si tienen que asesinarlo, asesinan en nombre de la soberanía incluso que están hablando ahora que el pueblo Mapuche pareciera que es invasor y que está poniendo en peligro la soberanía argentina cuando en realidad los Blasquehuangulmapu está rodeado de empresarios extranjeros que son los que están fogoneando y generando todo tipo de situaciones que para el pueblo y para esta noche en particular ya es más que dramático ya son situaciones que rayan lo inhumano ya asesinaron por la espalda a Rafael Mahuel ya han entrado a tirotear y a reprimir una cantidad enorme de veces y ahora por las novedades que tenemos que nos han podido informar les tiraron sus rucas, sus casas abajo a todos habían muchas viviendas levantadas estos últimos 5 o 6 años y la gente va a llegar a su territorio sin casa hay una cosa con la cual podemos entender sin tener toda esta nube de confusión que dan los medios masivos que es que vemos que la justicia si es que hay una orden judicial es muy rápida para reprimir a la población mapuche y hay otras resoluciones que afectan a esos terratenientes poderosos en muchos casos extranjeros como decís vos y las leyes tardan muchísimo en aplicarse o directamente nunca se aplican como es el caso de Joel Ewis claro que cuando se aplica después de no sé la cantidad de años que se viene denunciando y pidiendo que se reabra por ejemplo el camino Takuisi hacia el lago escondido que se lo apropió Joel Ewis cuando se aplica esa ley que por fin sí salió que por ley debería abrir el camino vecinal para que todos aquellos y aquellas personas de la comarca andina o turistas quieran llegar hasta el lago escondido eso por ley, por una orden judicial se ordena a Joel Ewis que abra ese camino y sin embargo es la misma provincia de Río Negro la misma gobernadora la que apeló a ese fallo y eso es lo más triste de toda esta situación porque lamentablemente termina termina como calando hondo la publicidad antimapuche que vienen instalando los medios hegemónicos de comunicación y no pueden hacer esa diferencia de que por ahí un bloc recupera 7 hectáreas pero Benetton tiene 900.000 y Joel Ewis por un decir, por contarles algo 14.000 ese es el desequilibrio también que hay la falta de equidad no solamente de justicia y bueno, y a partir también de esos caprichos de estos poderosos nuestras pulamuen anoche pasaron 7 mujeres presas una de ellas presa pero internada porque está en su semana 40 de gestación dos bebés presos con sus niuques, con su mamá otros pichiqueches que habían quedado perdidos en el monte recién anoche se pudo dar con ellos pichiqueches, me refiero a niños y niñas el más grande tenía 9 años si, si Soraya ustedes reclaman un territorio de 7 hectáreas me decís que es un lugar sagrado inclusive tengo entendido, ¿no? es un territorio el territorio es ancestralmente mapuche donde vivía un abuelo del Alamuenmachi es un lugar que después fue convertido en parques nacionales pero lo que aquí pasa y no sé si ustedes están muy al tanto porque no sé si vivirán cerca de algún parque nacional pero lo que está pasando con los parques nacionales por lo menos patagónicos es que cada funcionario cada político de turno que está en la zona que tiene que ver con tierras con las oficinas y direcciones de tierras van achicando esos parques nacionales y los van entregando a diferentes empresarios en la zona de Mascardi ¿quiénes son esos empresarios? ¿quiénes rodean? ¿quiénes son los vecinos de los Pulamuen de las Tengu y Kulmapu? Burko y Sutton que son los dueños del hotel Shao Shao el hotel más caro más lujoso del sur de Latinoamérica Römer que son de estos empresarios farmacéuticos la princesa de Holanda el emir de Qatar Lewis y Benetton esos son los verdaderos vecinos de los Tengu y Kulmapu y vos decías sí, Soraya a mí me gustaría no solamente denunciar el actuar de la gobernadora y de las fuerzas de seguridad de Río Negro sino también desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se armó una especie de grupo interjuridiccional donde el Ministerio de Seguridad de la Nación acompaña en operaciones comunes a la policía provincial ¿no? digamos que le cumplieron el sueño a Patricia Bullrich este comando unificado lo viene fogoneando promoviendo desde que Patricia Bullrich era bueno desde que siempre fue facha desde que siempre tuvo sus ideales anti-humanos enemiga del lado popular pero además desde que es y fue Ministra de Seguridad ese fue un comando unificado una fuerza conjunta comando conjunto algo muy parecido al nombre que se utilizaba en la época de la dictadura y este comando unificado está compuesto por diferentes fuerzas como ser la Policía Federal las Fuerzas del COER que es una policía especial de la provincia de Río Negro la Policía Aeroportuaria la Prefectura y Gendarmería le dieron ese gusto a Patricia Bullrich esa es la policía todo ese conjunto de fuerzas son las que están operando en este momento adentro y afuera del territorio la zona está completamente militarizada y bueno finalmente lo que no pudo hacer en el gobierno de Macri lo logró sin ser sin tener ninguna función pública lo logró en el gobierno de Fernández yo sé que en estos momentos ustedes están como en estado de alerta de movilización están respondiendo un montón de entrevistas hablando por muchos medios de comunicación pero cuáles que tienen planificado hacer de ahora en más principalmente estamos pidiendo porque se liberan a las Lamuen que se puedan reencontrar con sus hijos con sus hijas y que puedan retornar al territorio eso es lo que estamos pidiendo no sabemos cómo se va a seguir acá hay situaciones de represión en muchos lugares porque hay manifestaciones de repudio en muchos en muchos en varias provincias en Neuquén en Río Negro en Chubut y también a la larga ellos terminan quedando con la imagen que quieren demostrar ¿no? de que es el mapuche el conflictivo el peligroso el delincuente el terrorista y porque sí porque van a ver imágenes de mucha gente mapuche en diferentes partes de lo que sería la Patagonia manifestándose en repudio de lo que está pasando en las Tengu en Culmapu pero bueno están metiéndose no solamente con nuestro pueblo sino con una autoridad para nosotros muy importante como lo es la joven Lamuen Betiana Coluán Bahuel nuestra Lamuen Machi que entiende sobre la salud nuestra y de los espacios territoriales y yo creo que el gobierno sabe muy bien también toda esta información y que por lo mismo van en contra de ella porque saben que es cara a nuestro sentimiento a nuestra bueno a lo que nosotros valoramos como roles de autoridad pero que no están para nada comparados con lo que es una autoridad política así que más que nada agradezco esta posibilidad de visibilizar de conversar con ustedes que hayan tenido también esta amabilidad de ser respetuosos porque también estamos rechazando muchas entrevistas de medios hegemónicos que realmente son muy dañinos maldadosos que tienen realmente mala intención y que a lo único que quieren llegar es a que nos enojemos y demostrarles un lugar que no nos interesa no nos interesa ponernos en el lugar en que los medios hegemónicos nos están poniendo así que les agradezco esta conversación si te vamos despidiendo te agradecemos mucho Soraya pero aclarar una cosa vos ahí ponías lo que ya sabemos de Patricia Burri de la derecha de los conservadores de los enemigos de la patria de siempre porque nosotros consideramos que son enemigos de la patria del pueblo pero también marcar la indiferencia de muchos otros 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 inclusive muchos son compañeros y compañeras nuestras que muestran indiferencia y desinterés por lo que sucede ahí no es un tiempo de ser tibios y justamente como usted lo plantea Viero completamente o sea el que calla otorga el que calla también se pone en el lugar de los represores es real y duele también ver como algunas algunas cuestiones que hemos atravesado como pueblo se han aprovechado un montón de personas que hoy por hoy son diputados y senadores y me refiero por ejemplo a lo que pasamos con Santiago Maldonado en donde apareció un montón de funcionarios que hoy por hoy tienen cargos públicos y grandes funcionarios te hablo de ministros ministras diputados entonces una vez que llegaron a donde querían después de que se mostraron ante las cámaras muy confundidos por como se estaban vulnerando los derechos humanos ahora pareciera que no se vulneran los derechos humanos de nadie bien te agradecemos muchísimo les mandamos un abrazo a todos y a todas esperemos que las compañeras pronto estén libres con sus hijos con sus bebés que la compañera que está parturienta tenga un buen parto que seguro muchas gracias te mando un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo un abrazo compañera un gran abrazo gracias